Hola, muy buenas noches a todos los que ya están aquí esperando. Hola, Libertad, ¿cómo estás? Hola, querida Ornela. No, yo, como siempre, en una vida muy intensa, llegando puntual a una reserva natural por aquí en Colombia que se llama Zafra. Y no, la misión era llegar a un lugar bien bonito para poder inspirarme. Muy bien, entonces, bueno, ya la gente nos está viendo y quizás hagamos una pequeña introducción. ¿Quién eres tú como persona y tu relación y tu vínculo con la euridia? Bueno, mi nombre es Libertad Natalia Aguilar. Soy Ornela Colombiana, de Medellín. Bueno, y pues la idea de la invitación que me hace Ornela para hablar hoy es porque cuando Ornela y yo nos conocimos en Alemania, yo estaba estudiando euridia, porque yo trabajaba aquí en una fundación de pedagogía curativa, trabajo todavía, pero en esa época era como más acompañante de los chicos y chicas, pero siempre con el deseo de poder trabajar con ellos de una manera más viva, más orgánica, no tan como donde el cuerpo estuviera más involucrado. Entonces, por eso me fui pues a Alemania a estudiar euridia cuando terminé como la licenciatura en Colombia y allá conocí a Ornela. Y yo empecé a explorar todo ese mundo con la pregunta por cómo involucrar el cuerpo de una forma más consciente en los procesos educativos, también como una visión más espiritual del serúntro de los procesos pedagógicos y educativos y en la ornela vengo encontrando muchas respuestas y yo ya regresé de Alemania hace seis años, larguitos, a Colombia y sigo trabajando con los chicos especiales o con, como los llamamos, desde la pedagogía curativa, con los seres necesitados del cuidado de lo anímico, desde la parte terapéutica, porque me hice la maestría en euridia terapéutica y también vengo acompañando procesos de formación de maestros tanto en la universidad pública como también en las formaciones de pedagogía Valdor como acompañando ese conocer el ser humano desde la visión antroposófica a través del movimiento euridia. Muchas gracias, Líber. Y bueno, nosotros conversando de cómo podíamos, digamos, seguir dándole a este espacio que se ha vuelto casi una, bueno, para mí una cita muy importante, muy continua, es algo pues que empezó como un hobby que ha ido creciendo porque el campo de la música es de la pedagogía Valdor y la antroposofía pues como que se va expandiendo de una manera que yo misma no era consciente y entonces pensamos tú y yo hablando cuál sería ese elemento nuevo que queremos ofrecer hoy a los que nos están escuchando, los que nos vienen siguiendo pues ya han escuchado, digamos, varios temas desde la pedagogía Valdor, lo que es currículum, lo que es repertorio, puntos de encuentro con otras pedagogías como la CODAIL, hemos hablado, también tenido un poco unas reflexiones desde la filosofía de la música con Marcelo Petraglia, digamos que esto se ha diversificado de una forma y queríamos hoy ofrecer algo desde la oritmia, desde la oritmia y la música y cuéntanos tú qué vamos a hacer hoy contigo. ¿Qué van a hacer hoy conmigo? Bueno, mentiras, no, sí quisiera que hiciéramos algo, en serio, que no solamente fuera como hablar, sino también mover a las personas que sean niños, ¿cierto? Pero, o sea, la idea es como entender por qué es necesario que nace un arte como la oritmia, ¿cierto? Entonces es comprender que cuando Rudolf Steiner como un ser visionario de su época con una sensibilidad muy, muy atenta para, exacto, para dar respuestas a las necesidades de la época y además sabiendo para dónde íbamos a este mundo tan materialista y tan tecnificado, entonces él empieza a mostrarnos esos caminos de una visión espiritual del mundo y del ser humano y pues para los que no saben desde una forma práctica entonces creando pues la medicina antropotófica, las escuelas baldos, la agricultura biodinámica, un montón de fundamentos para todas las artes, una forma también arquitectónica de vivir orgánicamente y entonces, pero yo voy a hacer como si yo me lo imaginara en la época, yo me lo imagino también el con la sensación listo, estos pensamientos se están encarnando de una forma muy hermosa en procesos sociales, en ámbitos sociales, pero como yo me lo imagino sintiendo la necesidad, pero esto también tiene que encarnarse de forma individual, como que estos pensamientos antroposóficos también sean vivenciados de una forma individual para seguir creando comunidad, pues lo que él llama el alma consciente, ¿cierto? Entonces, pues para los que no conocen de la historia de la auridmia, él venía como con esa inquietud desde ya, desde 1909, cuando editaba conferencias con un artista que se llama Margarita Bolochín, en una de esas conferencias, creo que fue en Múnich, él le preguntó sobre un cuadro del Evangelio de San Juan, le preguntó a Margarita si ella se imaginaba si ese cuadro se podría danzar, y Margarita, como era como también, como yo no sé, me imagino como muy, muy, bueno, no, no voy a lanzar juicios, Margarita simplemente le respondió, sí, yo me imagino que sí se puede danzar, todo lo que uno se siente, todo lo que se siente se puede danzar, pero como que para él poder crear algo concreto en el mundo, él necesitaba también la pregunta del mundo, entonces él estaba también esperando que que a él lanzar esas claves, el mundo también le devolviera como una pregunta, aquí está, miren, les presento a Abadio, a Melicia, sí, con el mono, él es mi tutor de doctorado, ahorita les cuento esa otra parte, y entonces, exacto, entonces, ahí nos llegó la pregunta, en 1909, y, digamos que él estaba esperando, él estaba esperando que esta persona le, le diera el impulso para que él por fin pudiera hablar de lo que tenía en su corazón tanto tiempo, la oritmia, pero ella simplemente lo dejó muy en el aire y dijo, sí, se puede, pero no fue como, entonces, él esperó muy pacientemente. Esperó muy paciente, me parece, porque, claro, muy responsable, como quien dice, los seres que tienen estas concepciones espirituales y estas visiones tan claras, tienen también muy claro que ellos no pueden ir entregando al mundo si el mundo no les está haciendo la pregunta, porque hay que necesitar cierta madurez también para recibir todo lo que está ahí como la gente, ¿cierto? Entonces, digamos que lo más bonito es que esa madurez llega a través de una jovencita de 17 años que se llamaba Lori Maya Schmidt y la mamá al finales de 1911 en diciembre se encuentra la mamá de Lori, Clara Schmidt con Rudolf y le dice que su hija quiere estudiar danza, que quiere ser bailarina, pero que ella no quiere que sea una bailarina cualquiera, sino que sea una bailarina que tenga sus bases también desde este pensamiento antroposófico y Rudolf Steiner se alegra mucho y ya empieza inmediatamente a encontrarte con Lori y a darle los primeros ejercicios para crear este arte que tenía que ver mucho con movimientos como orgánicos, entonces la pone mucho a, como sabemos, pues en Europa como es igual un arte occidental entonces la pone mucho a observar esculturas griegas porque sabemos que lo griego es como ese punto máximo culmen donde lo estético, las proporciones, la belleza, el movimiento, la expresividad llegan como a una expresión muy hermosa y llegan ahí a la, lo lleva ahí a, a, como a visualizar mucho ese movimiento que había en esa, en esas esculturas como a, a casi que a querer devolverle el movimiento a esa belleza que se había encontrado desde lo escultórico, la manda hacer aliteraciones que son estas, estas poesías o estas rimas de, nórdicas que tienen muchos acentos como que, que atraen los elementales a la tierra que los convocan, ejercicios en relación al espacio, desde el cuerpo, desde la geometría corporal, yo pienso la palabra, entonces empieza Lori muy juiciosa a, a practicar y a medida que se encontraba con Rudolf Steiner, él le daba más y ya después se unieron otras chicas y se empezó a configurar ya la orismia como arte y Rudolf Steiner le delega a su esposa María Steiner, le delega como la dirección del ensamble artístico que se va configurando y, y ya, casi se me mete una beja a la boca y entonces, eh, María Steiner es la que le, le da el nombre de Eurydnia, a la Eurydnia. Eso es quizás importante ahora que lo nombras ese momento de darle el nombre que pues para los que están en nuestra, que nos siguen a nuestra página más por los temas en general de pedagogía musical, no tanto, por lo más desde la antroposofía, pues que en la, en la pedagogía musical de Alcross también existe el término Eurydnia y que pues se diferencian, pero tienen esa, esa, esa parte pues en común que se refiere a esa parte de un, de unos, de un, de una sonoridad en, que se incorpora digamos al cuerpo, pero de eso tú nos puedes decir más y como decías lo que queremos ahora más es quizás movernos, pues para los que nos están oyendo yo les puedo decir pues que Libertad es, está trabajando en su doctorado, es una persona pues que por su naturaleza y por su doctorado está viajando mucho y en estos momentos se encuentra en una comunidad indígena lejos digamos de su casa y está haciendo lo mejor para que nos funcione esta entrevista desde la, desde el corazón de la naturaleza. Entonces, querida Libertad, antes de hablar quizás de cosas ya más teóricas o conceptos pues porque por medio de internet y la pantalla es difícil hacerlo de otra manera si queremos empezar con algo rítmico entonces yo estoy a tu disposición yo tengo la flauta también tengo una lira entonces pues no sino que digas con qué queremos empezar y que la gente se vaya poniendo listo y quizás quizás bueno quizás digamos con un pequeño experimento antes de de ir como pues como también en el flyer estaba como la la propuesta de entender también esa relación bueno podemos aquí como dejar claro entonces cuando nace la aurizmia con un propósito de encarnar como estos pensamientos antroposóficos ciertos esta visión espiritual del ser humano y del cosmos y de la madre tierra entonces como tener claro que que el acceso por el cual Rudolf Steiner empieza a encontrar el acceso a esas fuerzas creadoras digamos que en las culturas antiguas era a través del canto de la danza obviamente era la posibilidad de encarnar esas fuerzas espirituales al inicio es cuando todavía había una conexión muy muy de unidad con el entorno era una unidad no estábamos tan exigidos de la naturaleza o del mundo o de los otros entonces cuando es como también un camino digamos para la conciencia actual ya no es tan fácil acceder a esa sensación de unidad de sentirnos parte de y lo hace a través de algo muy cercano que es el sonido el sonido como fuerza creadora entonces digamos que no sé cuál fue la inspiración pero él se da cuenta o encuentra que en el son sensibilidad de encarnar y esa medida al hacerlas visibles al encarnarlas a través del cuerpo y empezar a sentir lo que ese diálogo ese sonido con mi movimiento produce es que empezamos a volver a despertar una sensación de sentirnos parte entonces es algo muy especial porque miren que es una respuesta a la época ¿cierto? y y no es fácil o sea yo no siento que ya yo pueda decir yo estoy siempre hago unimiento en un trance no es un camino de de conciencia cuando te dices trance es en el sentido en la conexión con lo divino o sea no es que tú ya te sientas como una evidencia como algo muy evidente que estás allí sino que siempre estás en el esfuerzo ¿sí? según lo que te entendí porque a veces se cortaba la conexión lo que tú quieres lo que nos quisiste decir es que el hombre antiguo estaba pues como lo hemos visto aquí también en otros temas y como se puede leer siempre en la antroposofía el hombre antiguo estaba directamente conectado con la divinidad digamos y su palabra era siempre dirigida a lo divino o su danza y su movimiento digamos ¿no? sus las primeras danzas eran siempre rituales los primeros cantos siempre eran rituales digamos que la danza profana o música por lo profano o por no era como que existiera como lo conocemos hoy ¿no? y a medida que nos vamos acercando a nuestros tiempos pues ha habido un proceso de alejarse entonces lo que nos propone Rudolf Steiner por medio de la oridmia es ese camino de vivir la antroposofía de no dejar que la antroposofía se mueva en no se muera en conceptos en solamente lecturas o en intelectualidad porque cuando él apela a ese desarrollo del pensamiento y la conciencia habla justamente de un pensamiento vivo y en movimiento ¿no? entonces a veces nos preguntamos ¿qué significa? nosotros hasta ahora conocemos solo la racionalidad y el pensamiento relacionado a la materia gris ¿no? los libros a leer a racionar a lo intelectual pero esta forma que nos propone la antroposofía es algo que realmente te conecto también con un órgano de muchísima importancia que es el corazón y la oridmia ofrece ese camino de poder como lo entendía gracias a ti de poder conectar todo esa sabiduría como universal y espiritual con nuestro órgano que nos da la vida y que puede llenar de vida también ese pensar necesitamos llenar de luz el pensar con la luz del corazón y con la oridmia logramos ese camino así lo entiendo como no lo has dicho sí súper súper Ornish muy bonito sí lograr digamos es es siempre una pregunta ¿por qué tan sensible sea esa persona que se acerca a la oridmia? porque mientras más racionales mientras más cabezones mientras más cabezona sea la persona más difícil va a ser como para conectar esa racionalidad con el corazón y también con la voluntad entonces a mí en mi experiencia por ejemplo hay seres con los que yo hago oridmia que después las devoluciones ya las hubiese querido tener yo en los inicios de mi estudio las devoluciones que me han hecho pero pero por ejemplo a mí me ha costado mucho me ha costado muchísimo o sea despertar esa sensibilidad para sentir que es esta premisa sentir que yo no muevo sino que algo mueve a través de mí y yo soy consciente de ese algo para eso es como una alquimia ¿sí o no? entonces a mí apenas hasta ahorita yo siento que estoy como entrando en esas sensaciones donde yo digo ¡ah! está valiendo la pena todo este camino porque es un camino de repetir de voluntad de todo el tiempo entregarse y bajar esta racionalidad porque si venimos maleducados desde unas pedagogías muy cognitivistas entonces exacto ese es el camino y entonces si quieres antes de pasar a mover como dejar claro eso que entonces cuando Rudolf Steiner entra en el sonido ese camino para acceder a esas fuerzas creadoras y despertar esa conexión desde el corazón con lo que nos rodea entonces tenemos lo más cercano que es el lenguaje el lenguaje articulado la palabra y y todo lo que configura pues el lenguaje hablado que son los fonemas entonces entender que los fonemas no son simplemente abstracciones que simplemente se fueron dando sí como arbitrariamente para nombrar el mundo sino que que ese ir nombrando el mundo y volverlo el lenguaje articulado fue siendo también un desarrollo de ese de ese como como integrar la cosa el afuera con el adentro hay lenguajes que son más digamos más cerca por ejemplo el lenguaje alemán es muy plástico es muy como cada palabra parece que entrara de verdad como en la cosa y la y no pudiera estar casi que entrando en en la cosa misma nombrando pero hay lenguajes que son más por ejemplo nosotros que hablamos español es un lenguaje que es muy bonito es muy poético tiene muchas imágenes pero pero nuestros verdaderos lenguajes son las lenguas ancestrales que no las pudimos aprender porque predominó pues esa colonización pero pero ahorita que yo me estoy acercando mucho a esto de recuperar como esa esa parte de mi historia que es la ancestral y cuando hablo con mi tutor Abadio acerca de su lengua una dule cuando él me empieza a contar que cada con cada fonema cada sílaba es una fuerza por ejemplo que silencio es siempre me olvida bueno tiene unas sílabas que es algo como huello no sé qué y que que es corazón y huello es conexión del cielo y la tierra entonces que en la conexión del cielo y la tierra está la neblina y en la neblina es donde hablan y la neblina es silencio o sea una palabra cuenta una historia y la historia es poética porque es la imagen del silencio la neblina entonces yo ya veo la neblina y yo ay están conversando el cielo y la tierra o sea ya no soy capaz de ver neblina como neblina por fuera de mí sino que es como está viva cierto y eso es lo que cuando rolle steiner dice bueno cada fonema es una fuerza es como volver a la raíz misma del sonido es la palabra y entender que cuando entramos en esos gestos de encarnar cada fonema cada fonema nos está hablando de esa relación con el cosmos con la madre tierra con el entorno con los otros entonces podríamos hacer el alfabeto así muy atrevidamente como para que quede una idea de qué significa saber que cuando hay un sonido él mueve en mí y me habla de mí o sea me habla de una apertura me habla de una protección me habla de un límite me habla de un fluir me habla de un soltar me habla de un concretar me habla de un vitalizar de un regenerar o sea cada fonema tiene una cualidad que a la cual yo puedo apelar para sentirme más presente que me habito y en cuanto a la música tenemos la orimia musical entonces eso sería la orimia de la palabra y tenemos la orimia musical que es acercarnos a los sonidos de los pues a los sonidos tonal tonos obviamente entonces con los tonos vienen los intervalos y con toda la configuración ya musical viene la modalidad mayor modalidad menor las frecuencias o la altura tonal todo lo que compone ya una composición musical obviamente rica en en elementos musicales no 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 una música simplemente como como a donde hemos llegado no es un beat y ya sino es una es una composición que se puede expresar y y nos también nos ayuda a sentirnos parte de sí de una unidad porque tú sabes que no sé ahí tú puedes hablar más qué pasa pues cuál es la diferencia de la música que siempre crea unidad y siempre nos hace sentir que no estamos solos bueno pues yo la pregunta me coge un poco desapercibida pero lo primero que se me viene digamos a la mente el corazón es ese que también que lo tienen común con la orimia es esa eso que nos dice Rudolf Steiner que la la música realmente sucede entre los dos tonos en el intervalo en el espacio entre dos entonces yo también creo si lo pensamos en en euridmia en cuerpos en personas que interactúan ese espacio pues de de dos personas o más así en euridmia eso que se genera entre las personas ese 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 percibirse ese en sí esa percepción y y y cuando tú dices ¿cómo es la pregunta otra vez? que me uff ¿cómo fue tu pregunta? sí porque sentimos que somos parte de él que estamos todos eso entonces exacto porque como la música es como una unidad sí y y en la en la música está esa ese la música se genera entre dos ¿no? entre dos tonos entre dos sonidos y y eso es una cualidad que es un poco misteriosa nos toca un poco eh ahondar en ese pensamiento pero es también entre las entre entre las dos personas que se genera digamos también un espacio musical por supuesto que yo puedo eh yo puedo cantar sola tocar guitarra sola tocar guitarra y acompañarme con mi voz y cantar sola pero en ese momento donde yo canto al otro o canto al otro el otro me percibe a mí digamos percibe y yo puedo en cuanto él me escucha o ella eh llegar también a una parte profunda digamos de su corazón porque estamos constituidos en sí mismos nosotros cada uno de música no sé si eso responde bueno me fui por otros lados pero no sí total total es que ahí es donde está la casi que la la clave de todo que cuando hacemos euridmia para no sentirnos solos es porque no estamos no estoy haciendo yo ni tú sino que es es ese espacio esa relación me paralicé no te siento que me paralicé te estamos siguiendo te estamos siguiendo que entonces es la relación súper que es es en la relación donde está lo vivo es porque en lo relacional hay movimiento hay intercambio hay hay un salirse un poquito de uno para que el uno el otro le devuelva a uno parte de lo que uno también es o sea es un un estarse completando todo el tiempo entonces exacto entonces eso es súper fundamental por eso ahorita vamos a hablar de los intervalos porque los intervalos son esa esa relación invisible que es la que de verdad le da sentido a la música que así debería ser todo pues o sea de cada encuentro es un intervalo a la final tú dices cada encuentro humano bueno se asemeja a un a un sí ya entendí qué linda imagen sí uno podría decir que cada que cada encuentro humano es un intervalo y incluso pueden ser muchos dependiendo de también los estados de ánimo personas en qué estados de ánimo se encuentren hay veces que tú y yo hemos estado en estado de séptima exactamente bueno cuéntanos el tiempo libertad no nos va a alcanzar para todo el abecedario tú qué crees si escogemos algunos ejercicios fundamentales con algunas de las de las consonantes y algunas de las vocales porque no nos va a dar para el todo para todas las letras perfecto entonces bueno hagamos exacto solo las vocales en el sentido de la palabra de la orinidad de la palabra porque igual las vocales son las que cantan o sea en el lenguaje humano las vocales son las que nos dan la entonación no la consonante la consonante da como la forma como el carácter al lenguaje y la vocal le da la musicalidad entonces y como vamos a hablar es de música entonces hagamos las vocales y luego nos vamos al ejercicio con la flauta yo te pedí que si pudieses tener una melodía una melodía simple la tienes específica o improvisada puede ser improvisada pero que tenga como como una altura pues como 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 un recorrido de una altura tonal clara ya tengo una en mente entonces empieza perfecto le vamos a pedir a las personas que nos acompañan que se pongan de pie exacto yo voy a buscar aquí un arbolito para poner el celular esto va a ser tremendo experimento ahí me ven ¿cierto? completista ¿por qué es cierto que me ven? hola te vemos muy bien bueno perfecto entonces yo lo que les pido ahora es que como primero como tener los pies bien en la tierra en mi caso pues aquí muy bien acompañada de tanta naturaleza de tanta fuerza y casi que empezar a a sentir que que vamos permitiendo que que la mente no esté como ahí tan activa sino más bien empezar a dirigir la atención a la respiración como estamos respirando si la respiración está superficial y si está superficial como hacemos para que se lo puntice para que llegue hasta el abdomen que el cuerpo esté relajado rodillas relajadas manos sueltas y la idea ahora va a ser muy intuitivo para los que ya han hecho auridmia pueden si quieren hacer un poquito algo más experimental simplemente dejar que el sonido actúe de una forma más espontánea ya no tan tan consciente si lo han aprendido sino dejarlo ahorita más espontáneo qué pasa cuando yo entono las vocales qué qué respuesta quieren dar mis brazos a esa a esa entonación listo mejor dicho hagan de cuenta que los brazos son unas orejas unas orejas pongan los brazos así como unas orejas y están escuchando y yo voy a entonar unos sonidos y ustedes responden con un gesto a esa a esa a esa enconación otra vez tiene un canto hacia mí otra vez y no sé si todos estamos como en la misma sintonía la a es el sonido la respuesta no puede ser un gesto como como que se cierra como que se retuerte es como algo que quiere abrirse como que empieza de un centro y quiere abrirse hagámoslo otra vez listo voy a hacer el siguiente sonido manos como orejas brazos como orejas y redondito el gesto redondito eso es de la oreja qué quiere hacer ese gesto cuál es la tendencia que surge en él si nos damos cuenta es muy diferente esa apertura de la a en la o inmediatamente me invita como algo envolvente como a crear un espacio interior listo vamos a hacerla más eurítmicamente bien cerradito este espacio soltamos y vamos con el siguiente sonido a dónde me quiere llevar sentir relajar una vez más soltamos escuchamos y sentimos a dónde nos quiere llevar este gesto otro otro mundo un mundo como que me quiere llevar más allá de mí como que me quiere mostrar que hay algo más allá de esto físico proyectarle trascender más allá de esto concreto un camino vamos a hacer el siguiente manos que escuchan qué quiere hacer este sonido conmigo como que me quiere como que me quiere poner como un rayito de luz muy agudo muy luminoso y el último que es como más difícil porque ya este requiere más conciencia pero es volver a esa sensación de escucha y nos damos cuenta como que me quiere entrar me quiere hacer que entre en mí entonces como que todo se concentra si lo queremos hacer más eurítmico es coger esa fuerza periférica y cruzamos y ahí tenemos toda una geometría del sonido el ángulo el cruce la línea irradiante la curva volvente las paralelas proyectadas ahí cantamos con el que no sé y ahorita podemos hacer ya el experimento musical si Orny no se te escucha pero acérdate porque ahí queríamos hablar ah bueno tú no querías revelar todavía aquella aquel huesito mágico no lo decimos ah no si todavía no después después del primer experimento del primer experimento entonces la idea es exacto que que escuchemos con los brazos como tendencia musical que tenemos desde que nacemos que escuchemos con los brazos qué quiere hacer esta melodía con nosotros entonces de una forma muy suelta y fluida ¿listo? sí y tratemos de cantarla bien pero si nos damos cuenta ella tiene ella tiene una tendencia una tendencia ¿cierto? unas que abren y expanden y otras que vuelven y te traen más cerquita a ti mismo otras que vuelven y te quieren expandir y otras que vuelven y te traen más a ti mismo movamos los brazos y tocan un poquito más duro independientemente de lo que pase traten de sentir cuándo me quiere sacar y cuándo me quiere entrar ¿listo? entonces tú pon tu micrófono apagado mientras toco porque es una interferencia técnica claro obvio es una interferencia y te traen y te traen Si nos damos cuenta, hay una tendencia a buscar una coherencia entre a dónde me quiere llevar esa música. Entonces, el huesito mágico que ahorita vamos a ver es qué pasa si yo pongo mi atención a que mis brazos no van a mover, sino siento primero, yo que tengo una clavícula bien prominente, toquémonos esta clavícula, este huesito. Si nos damos cuenta, lamentablemente, pues yo tenía unas fotos aquí en el computador para mostrarles, pero ustedes las pueden buscar después en internet. Este huesito tiene una forma de S y ese huesito de clavícula conecta tanto el tórax con los brazos, o sea, el centro y la periferia, el punto y la periferia se ven conectados gracias a este huesito. Y lo interesante que hablábamos Sornis y yo era que, por ejemplo, el murciélago todavía tiene clavícula y por eso tiene como una capacidad de, no sé, como de agarrarse o como que sí, que sus alas son muy expresivas, digámoslo así. Los marsupiales todavía tienen una clavícula, pero la tienen, los roedores todavía tienen una clavícula y es porque son los animales que todavía tienen algo que hacer con sus bracitos, o sea, que sus brazos, sus manitos están. Exacto, todavía tienen como esa capacidad de los chimpancés, de agarrarse, de comer, de raspar, pero por ejemplo un caballo no tiene clavícula porque su, su, digamos, su cabeza va ligada directo a la columna vertebral y las patas también. O sea, está como todo, ¿no? Porque sus patas no le van a permitir nunca decirle al caballito, voy a, voy a bostezar así o voy a agarrar algo de aquí. O sea, las patas del caballo ya están fijas a estar siempre en la tierra. Entonces no se liberan. Cuando tenemos posibilidad de liberar esas extremidades superiores para hacer algo en el mundo, es cuando la clavícula adquiere una misión. Y en el ser humano, o ibas a decir algo a Jordi. No, que eso me inspiraba a decir que evidentemente, así como la voz, las cuerdas bucales de todas las personas del mundo, bueno, que nacemos con ellas sanas, están, nos permiten hacer miles de cosas más que solo hablar. Como lo describe un biólogo muy famoso, muy hermosamente. Es decir, es decir, que estamos hechos básicamente desde el principio para cantar, no tanto para hablar. Podríamos decir que nuestra constitución ósea, desde el principio, nos está diciendo, somos seres también de bailar, de movernos. Y no solo de caminar, ¿no? O de trabajar, o de escribir, o de dormir, sino que ya ese hueso está diciendo, tenemos esa posibilidad todos por igual de expresarnos y de abrir los brazos con la danza. Solo se me venía esa imagen cuando lo decías. Total, total. Es que si nos damos cuenta de las historias que podemos leer todavía de las personas que ya han ocupado de indagar estos primeros momentos del ser humano en la Tierra, lo que narran es que todo era cantado, o sea, como nomatopéyico, como que me le entregaba una impresión del mundo. Yo me acuerdo de Claudio Bertalot, alguna vez, el eurismista brasileño, contando cuando fueron al acuario con su hija y la niña, pues los niños todavía tienen como esa cualidad de cantar mucho todo. Uno cuando es niño todo lo quiere cantar. Y que la hija, cuando vio caer un pez muy grande en el agua, a mí no se me olvida esa imagen, que la niña apenas vio caer. Chapulear como el pez en el agua tan fuerte, ahí mismo dijo ¡shabum! Y si tú te das cuenta, esa palabra corresponde a lo que vio. O sea, fue la impresión directa puesta en sonidos. Entonces era como todo el tiempo un lenguaje muy onomatopéyico, pues muy de que el sonido expresaba la fuerza misma de la acción del mundo. Y entonces, en ese sentido, los huesos, digamos que son lo más fijo que tenemos, lo más estructural, también tienen la médula donde se produce la sangre, que es lo más vivo que tenemos. Bueno, los huesos largos tienen la médula donde se produce la sangre. Y esa es la alquimia más grande. Y pues a mí me da mucha tristeza, como nos enseñan a conocer en la escuela al ser humano, porque es como todo tan técnico. Y si nos damos cuenta, todos los huesos tienen como una forma de espiral, o una S, o pues son unos movimientos muy orgánicos. No, no te voy a decir, porque me doy cuenta que no me oyes mucho, sigue. Que no te llega la señal muy rápido, o sea, en ese sentido, entonces mejor sigamos contigo para no la interferencia. Digo, dale, pero está muy linda Zayman, porque exacto, el doler dice que también eso, que en esas primeras culturas había como una diosa que entonaba los sonidos del mundo y las personas respondían danzando. Entonces, vamos ahorita a volver a hacer la misma melodía, pero sintiendo que todo el tiempo, ese gesto que hicimos con los brazos ahorita, intuitivamente, ahorita lo vamos a conectar todo el tiempo con la clavícula, como si naciera de aquí, a ver si pasa algo diferente. ¿Listo? Pon tu micrófono, no sé si ayuda, pero pon tu micrófono en silencio para que se oiga la flauta. Pon tu micrófono, no sé si ayuda. Pon tu micrófono, no sé si ayuda. Bueno, no sé si lo sintieron, es una cosa aquí que es como una untadita, pero la idea es que cambia totalmente. Si yo ya soy consciente de que el sonido va a empezar a tener su fundamento, su punto de partida en la clavícula, es como que los brazos ya van a saber qué hacer por sí solos. Ya yo no tengo como que estar buscando tanto, sino que es que ese principio fundamental, inicial, da la clave. Entonces, en la uridia, para entender eso de los intervalos, voy a hacerlo así muy general por el tiempo, pero que quede como, digamos, como un dato para seguir estudiando y podemos enviar para los que quieran la conferencia, si la quieren leer. La clavícula es el hueso donde vibra la fundamental, o sea, diprim, en alemán, diprim, la primera, la fundamental, punto de partida para las otras notas. Si vamos a ir a una escala de do, el do estaría aquí como resonando con mayor fuerza. Y Rudolf Steiner dice que es como sentir cuando escuchamos ese tono fundamental, como que toda la fuerza se acumula ahí. Toda la fuerza se acumula, toda la sustancia para ir a empezar a mover, se acumula ahí, y es como sentirla ahí vibrante, muy presente, como que él habla de que se derrama, se derrama hacia los brazos, hacia las manos, está inundando, inundando todo, desde la clavícula inunda. Si quieren nos das un do, un do mayor. Aquí quiero hacer una aclaración, digamos, para, en términos técnicos musicales, para los que conocen las conferencias sobre el tono y la música de Rudolf Steiner, él habla mucho de los intervalos y lo que tú dices de la, de la, digamos, de la tónica, de la prim. A mí me da la sensación muy personal que cuando él habla de los intervalos, los habla siempre en relación a un tono tónica, y no el intervalo de cuarta independientemente de una tonalidad. O sea, no decir, por ejemplo, la re, la cuarta, la ha sido de la a re, es una cuarta, sino que para él es muy importante, lo siento cuando leo, lo entiendo, es desde el do, que es, digamos, la tónica, hasta el fa. Esa es como la cuarta. O sea, él no nos habla de una cuarta entre cualquier tono, sino siempre en base a la fundamental. Entonces, por eso es importante que tú dices, no estoy diciendo que él dijo do mayor, pero sí dentro de una escala, y habla es más bien como de los, de los grados de la escala. Entonces, te voy a dar un do, y qué otro tono. Primero solo la escala arquetípica. La escala arquetípica, exacto. Entonces, como en esa escala arquetípica, vamos a concentrar como la atención aquí en la, en la clavícula, y sentir que de la clavícula, toda esa fuerza musical, potencia musical, se va a llenar hasta los brazos. Y podemos hacer como un movimiento chiquitito, como una apertura chiquita hacia atrás, y sentir como una media, caminar como una media lunita, que va de derecha a izquierda, y de izquierda a derecha. ¿Listo? Ok. Va. En un solo tono, en el do. Sí, solo en el do. Gracias. Gracias. Y de allí, digamos, vamos a seguir como esparciendo esa fuerza con mayor conciencia y de este huesito derecha a izquierda hacia la izquierda. Entonces, ¿qué pasa si esa fuerza se va y se conecta con el hueso del brazo? ¿Cómo se llama? Del brazo. Bueno, este hueso del brazo. Si alguien puede ponerlo en el chat, él. No es el fémur, el fémur es acá. El que correspondería al fémur. Vamos a sentir como que esa fuerza se expande acá. El húmero, exacto. ¿Y qué pasa si quiere mover ese húmero? ¿Cómo lo movería? De do a re. Listo, ese espacio, ese mundo que se abre de do a re. Partimos en do. La cárcula. Se riega hacia el húmero. Otra vez. Torre. Torre. Y nos damos cuenta, orgánicamente, para que fuera un movimiento de esta S que se forma aquí. Es como si se viniera hacia atrás y lo levantara. Y Rudolf Steiner dice que hay dos formas de hacerlo. Desde acá o desde la mano. Si uno gira la mano, pasa este mismo gesto de que el húmero gira y empieza como a entregar, como a recibir un impulso. Y se queda como en latente en una pregunta. Como ese intervalo de segundas, como hacer una pregunta. Como estar como, hoy me levanté. ¿Cómo me siento hoy? Y después como la pregunta del día. ¿Será que voy a San Rafael? Entonces, esa pregunta para el día. ¿Será que tal cosa? Listo, vamos a sentir como si fuera una pregunta que hiciéramos al mundo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Se riegan el húmero y de ahí sentir esa sensióncita que está ahí, a dónde quiere ir. Esa fuerza que quedó ahí en el húmero, si nos damos cuenta, si quiere seguir deslizando, regando, hacia el cúbitus y el radio, serían uno, después uno, dos, después uno, dos, tres. Tenemos ahí la tercera. Húmero, cúbitus, radio. Tres huesitos que van. Entonces, es como si le devolvieras ese movimiento de ese inicial que se sigue espartiendo. Desde esa pregunta, del re al mi. ¿Del do al mi como tercera o del re al mi? Del do al mi. Perdón, del do al mi. Que eleva los brazos, que es a ese, eleva los brazos hasta ese cúbitus y ese radio. Listo, y los moviliza así como en una especie de santear. El santear es la pregunta que hice, como mirar todas las posibilidades. Puedo irme para San Rafael, puedo irme para Perú, puedo irme para Hamburgo. Es un santear. Muy bien. De do a re y de do a mi. ¿Qué pasa cuando viene la cuarta? Tenemos estos huesitos de la muñeca que forman cuatro a la final, que si nos damos cuenta, si uno quisiera sentirlos con mucha fuerza, uno tiene que como hacer como cuando uno se chica con limón, con los huesitos de la muñeca. Y inmediatamente las manos se hacen como unas velitas, se prenden como unas velitas. Orniz, y el intervalo de cuarta, ¿qué es para un músico? Eso es un tema ya de la fenomenología, como lo siente cada quien, pero digamos en la, como uno lo aprendió, pues en la universidad casi siempre es ese final, ese pam, 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 pam. O sea, ya siente uno como algo muy definido, como un llegar. Es muy determinante. Es determinado. Un concluir. Exacto. Llegar como una conclusión, pero queda una tensión. Queda como tan, tan, como queda muy despierto el asunto. Como tan, tan, como tan, tan, llegué. Queda despierto, no queda dormido. Con la cuarta, ¿cierto que no? No, no, no creo que llegue dormido, no. Yo siento que, 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 que a mí me contaron que los cuernos estos con los que llamaban a los guerreros, tú, 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 eran el intervalo de cuarta, porque alertaba. Como ya, todo el mundo despierto, a la jugada, a la batalla. ¿Cierto? Puede ser, de eso no he leído, pero tiene sentido. Ha sido lo contrario, y tiene sentido. Si uno ve las películas, llaman con un cuerno afinado en cuarta. Ok, entonces vamos al intervalo de cuarta. Sí, entonces estamos ahí, quedémonos en esa sensación de tankear, a ver qué pasa cuando llegas a cuarta. Bien, despierta, otra vez desde tankear. Es decir que con esa cuarta, algo pasa, como que ya no puedo estar como a ver, por aquí, por aquí, sino que, ay, ya sé, para, hoy pasa en Rafael. Listo, hagamos C, Do, A, Fa, solamente, tres veces. Muy bien. Bien, y ahora, en ese despertar, ¿qué pasa cuando vamos al sol, a la quinta? P, P, directo de la cuarta a la quinta. Como esa sensación de la cuarta a la quinta es como, ay, es tan bonita esa quinta. Porque es como que le dice, tranquila, esa batalla está ganada, sé tú misma, sé tú completamente. Y en la quinta llegamos a las manos, entonces de los cuatro, o sea, uno, uno, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, y llegamos a la mano con todos los dedos, o sea, cinco deditos que se vuelven como una capita, como una membranita de pato. Y es como, en la quinta entramos en el espacio de sentirnos unidad con el mundo, sentirnos plenos, sentirnos que estamos, que no llegamos hasta la cabeza, sino que todo este espacio es nuestro. La quinta es como sentir que, por ejemplo, la imagen más linda que nos cuentan, para tener clara el intervalo de quinta, es cuando uno le pregunta a un niño, muéstrame tú qué tan grande eres. El niño está aquí, mira, está aquí. O sea, el niño no se siente hasta aquí, el niño está en ese intervalo de quinta donde él se siente todavía una unidad con el mundo. Entonces, vamos a hacer de ese despertar, esa creación de esa envoltura, sentirnos plenos ahí. ¿Listo? De la cuarta. Perdón. Perdón, de do a a a sol. De la cuarta. Perdón, de do a a sol. Y de do a a sol, directo. Ahí, de directo a la cesta No me dejes aquí Haga algo conmigo Ay, si es como cuando ya estoy Como tan plena Que tengo que suspirar Como cuando ya está ahí Como anonadado con algo Y le sale el suspiro De la cesta es como cuando La hojita está pendiente O sea, ya está en el otoño Y está la puntita de la hojita pegada Del árbol y llega el vientecito Y ella se libera Ya es libre En la cesta ya nos liberamos Como que nos entregamos A un fluir más allá de nosotros Listo Entonces vamos a hacerlo tres veces De la primera a la cesta Y en la cesta Entran los espacios Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Entramos ya en un espacio de apertura Entre los dedos Otra vez Se libera Última vez Y nos vamos de esa plenitud Donde como quien dice Estamos en un En una especie de éxtasis En el mundo Pero no nos dimos cuenta Que nos cogió la noche En el bosque Se oscureció Y viene la séptima Ponernos en estado De séptima Orden Si no se da cuenta Esa séptima Como que le Le vuelve a entrar a uno Después Me está ahí Como en un éxtasis La gente ¿Qué pasó? ¿Quién me está llamando? Sonó el arma Y entonces entramos O sea Estábamos aquí entre los dedos Y ya en la séptima Entramos a la punta De los dedos Una actividad nerviosa Donde todo se empieza Como a despertar Y a sentar Como que entra en tensión Como a ver ¿Qué pasa? Listo Entonces vamos a De la séptima A la séptima Está afuera Afuera Otra vez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El ¿Qué pasa? con la octava entonces 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 vamos a ir todo que tenemos y tócanos una octava para hacer bien bonito como de un nivel de trasciende todo ese camino un experimento muy notado no pues libertad muchas gracias que que eso fue posible aún aún estando tú allá en condiciones geográficas no tan digamos un poco exactamente exactamente en estos momentos pues ya realmente vamos casi acercándonos al final y este ya sería el momento de abrirle el espacio a las a las preguntas de los que nos están hoy viendo bueno bueno hasta el final nos nos acompañaron 22 personas en el transcurso de toda la de todo este programa se nos alcanzaron a unir hasta 40 personas bueno iban y venían me imagino que fueron más las que fueron y se vinieron y se fueron y los que se quedaron hasta el final entonces a mí me queda una pregunta una forma de resumirlo digamos hermoso el ejercicio desde el movimiento y lo que explicaste claro en la clavícula es obvio casi que lo conocemos en forma de S pero a través de lo que nos contaste se hizo más evidente que esa energía que siempre está en movimiento y que se está digamos que se está transmitiendo una energía se la pasa a los huesos que también se están de alguna forma moldeando y que es muy lindo ver también me gustaría que nos contaras más de estos dos huesos cubito y radio que tienen la posibilidad cuando los hacemos así cuando estiramos se cruzan y cuando los cuando los traemos hacia nosotros se ponen en posición paralela los dos huesos y que ahí se expresa esa cualidad que nosotros conocemos en el intervalo como la tercera mayor y la menor como ese no sé contanos ahí un poquito sí 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 no no en relación a la tonalidad mayor y de la de una fuerza que en la tercera mayor es como que esa fuerza quiere irse como que la parte del interior de la mano recibe un impulso no se no se no se no se te entiende mucho pero pero o por cuestión de de qué se va el sonido entonces no llega yo conecto aquí que creo que se está acabando pero ella mira entonces mientras organizas ahí le vamos a dar espacio ya a las personas que están en el chat que realicen por favor los comentarios preguntas que tengan paciencia porque a veces no nos llegan los textos actualizados a la página entonces vamos a intentar seguirlos todos entonces a partir de ahora los leemos si hay preguntas ah bueno ahí nos está escuchando una maestra muy amorosa desde México la conozco Mayra Mendoza tú la has conocido quizás en los congresos también si te conoce se conoce bueno la maestra Mayra pregunta qué pasa con las con las fracturas óseas como una como una imaginación tú qué piensas sin que tenga que ser algo que hayas leído de extraño tú tú qué sientes qué se te ocurre cuando tú piensas se me quebró se me quebró no sé la muñeca o el antebrazo o la clavícula o la clavícula qué horror no mira con las sí con eso no 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 quédate un poquito más de cerca al teléfono porque no se entiende eso bueno ahí ahí me escuchan sí ahí me escuchas Orny bueno entonces voy a hablar un momentico así ya voy prendiendo la cámara lentamente entonces con con las fracturas es algo bien interesante porque si uno se pone a detallar en dónde pues si es una fractura aquí que tenga que ver con con los huesos de las extremidades entonces si si mi tónica digamos se fractura o si mi tercera se fractura o si mis mi quinta se fractura lo podríamos nombrar así cierto de qué me está hablando esa fractura o sea las fracturas son como como quiebres para volver a regenerar porque es que se supone que ahí regeneramos nosotras tomamos conciencia de algo entonces obviamente cuando la gente se fractura obviamente el médico no le va a decir mira tu intervalo de quinta se acaba de fracturar entonces quiere decir que qué está pasando con tu relación con el mundo cómo está tu armonía de tu creación de convocar y ser más integral con las personas el médico no te va a decir eso cierto pero si nosotros quisiéramos empezar a también como a tomar esto como en consideración nos está diciendo algo esa fractura en relación a los huesos entonces lo lindo de no tomar conciencia de esa fractura como en relación a por ejemplo si se quiebra la clavícula que es la tónica o sea como que como que necesito un nuevo punto de partida o sea me la quiebro es porque me estoy haciendo un llamado de atención para para casi que replantearme todo el camino sí o no y por ejemplo cuando los niños de Arca Mundial de la fundación donde yo trabajo se quiebran los huesos después de que ese hueso se regenera así el niño no vuelve a ser el mismo perdón no vuelve a ser el mismo algo madura en él algo a través de esa quietud en la que tiene que entrar para que el hueso se regenere luego como de esa quietud esa fuerza de musical que vive ahí es como si adquiriera un nuevo impulso para para volverse a armonizar es una oportunidad para ir como afinando sí o no y ojalá regenere bien pues se dice no en la en las bueno en las terapias y en la medicina antroposófica que es la enfermedad te está mostrando algo como nos lo dice la maestra Mayra también en el chat como una oportunidad de crecer y significa que cuando lo que tú dices el niño no vuelve a ser el mismo pero es lo que busca la enfermedad en todos nosotros que cuando nosotros sanemos es porque lo que estaba antes se tiene que dejar si no quedamos en lo mismo no digamos de alguna manera hay otro comentario bueno muchas gracias que muy hermoso y que sería lindo poder ahondar sobre la música y la orimia en la escuela con los niños más pequeños entonces nos va a tocar hacer otro programa ya dedicado digamos a los a los niños y sí ah bueno y en ese trabajo con los niños cuál es el repertorio que se usa de acuerdo a qué edades a qué grados los fundamentos características y bueno como no hay más preguntas en el chat pienso que es algo que si se te ocurre alguna idea al respecto está muy bienvenida tenemos 10 minutos mientras llegan otras preguntas que al repetir que se usa la clave ya no sinceramente en estos no es una necesidad para ya que yo digamos no estoy trabajando ahorita mucho con los niños con euridmia tonal obviamente porque no tengo pianista es muy difícil trabajo mucho con euridmia de la palabra pues sí por cuestiones económicas y de la fundación y también por cuestiones prácticas como que en estos momentos no tengo la posibilidad de tener un repertorio aquí claro y desde con esta música para esos niños no podría buscar y enviar luego como tú dices como en una parte ya más enfocada a la parte pedagógica conversar acerca de eso pero en estos momentos hay tantas hay muchas pero habría ahorita como ordenar bueno nos están haciendo otra gracias libertad sí esa era la pregunta de Omar Jara bueno los los repertorios según los grados los fundamentos eso queda para otro capítulo preguntan en el chat por los por los libros de donde hemos sacado digamos el tema de hoy entonces hoy nos hemos inspirado en en las conferencias de Rudolf Steiner sobre la euritmia como canto visible y más específicamente en la séptima conferencia que habla de del hueso de la clavícula o sea este compendio de la orilla como canto visible de Rudolf Steiner son en total ocho conferencias y aquí estamos hablando solo de una pequeña parte de la séptima conferencia entonces es es muy pues muy recomendado muy valioso para los músicos también es una es un un como un estudio del hombre muy completo se habla de la constitución ósea pero también pues ya sabemos de la otros cuerpos constitutivos de del hombre entonces es recomendado Valeria Betancur se ofrece como pianista que no más excusas que si tienes una pianista muchas gracias que se comprometa listo que viaje a Medellín estamos esperando más preguntas bueno sí a veces están tímidos pero los invitamos aunque parezcan a veces banales las preguntas no es la oportunidad es la oportunidad de que hagan comentarios y preguntas porque así se enriquece entonces nos pregunta esta pregunta está hermosa Alejandra Betancur nos pregunta se puede decir entonces que el cuerpo musical es un instrumento musical total o sea incluso hablamos vamos a afinar el instrumento pues así como Bornella va a afinar la flauta la guitarra el ukulele yo afino el instrumento una forma de afinar el instrumento es una de las visuales con el mundo exactamente entonces para Alejandra también te recomendamos bueno quizás ya las conoces no sé pero para todos los que nos oyen también las conferencias de Rudolf Steiner de la esencia de lo musical y la vivencia del tono en el ser humano y ahí vas a leer cosas muy hermosas que nos habla Steiner al respecto de cómo realmente el cuerpo humano es el instrumento musical más perfecto él lo describe así el cuerpo humano es el instrumento musical más perfecto incluso bueno aquí no me puedo andar en este tema porque primero el tiempo y segundo me faltan también más fundamentos para hablar pero habla como de esos dos nervios que salen del cerebro los dos nervios principales irrigan todo el cuerpo se van a la médula y irrigan digamos todo el cuerpo se pueden ver como las cuerdas de una lira de Apolo o sea que más exactamente Rudolf Steiner habló que esa lira de Apolo es nosotros somos nosotros mismos es nuestro cuerpo y bueno vale la pena también profundizar en esas lecturas dice nos comenta otra persona dice de pequeña tuve una fractura en el antebrazo derecho a los seis meses aproximadamente se fracturó el otro antebrazo y después de esos episodios ya no lloraba tanto y apenas recién tanto y recién comencé a desarrollar mi pertenencia a mi familia bueno para esta persona esas fracturas en su antebrazo le mostraron creo pues como la entiendo le empezó a desarrollar la pertenencia a su familia y algo de la emocionalidad de llorar se se frenó o se calmó o se no sé cómo describirlo dice ya no lloraba tanto lo que no 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 lo leo negativo pero pues nos tendría ella que decir dice me fracturé un brazo a los seis meses el otro antebrazo y cuando pasó eso se empezó a dar cuenta que ya no lloraba tanto bueno gracias digamos como una anécdota confirma que hubo confirma que hubo como una especie de esa pregunta es como como un empezar a abrirse al mundo de pronto está un un empezar un un abrirse al mundo como muy dependiente de su familia como como me quiero retirar y hacer mi propio camino y no puedo sola se fractura y empieza ya a desplegarse sí también esperemos no sé si es lo que nos quería compartir Rosa ahora si si estamos en en conexión con lo que ella nos quiere compartir pero me parece muy lindo lo que dice nos comenta Elga Alkinga dice que muchas gracias bueno todos han dicho muchas gracias hermoso muchas gracias y ella también que dice que un mundo todo un mundo por aprender entonces dice entiendo que al igual que las fracturas serán los dolores por edad o desgaste de las articulaciones serán los dolores serán los dolores de los huesos por edad o por desgaste de las articulaciones bueno los dolores ella lo pone en general otra vez serán los dolores por edad o desgaste de las articulaciones bueno no sé o sea ahí como que que frente a eso es como que obviamente los años pues no llegan solos y uno pues también tiene que haber un proceso degenerativo lo que sí sé es que si uno hace mucho neuritmia esos procesos degenerativos no son no van a ser tan fuertes o sea vamos a estar activando más el cuerpo físico desde un nivel más vital más más anímico entonces obviamente vamos a producir que ese desgaste que llega con la edad no nos cause tantos malestares tenemos de pronto una tendencia hereditaria además pues también hay que decir que el dolor hace parte de la vida ¿no? el dolor nos acompaña a todos entonces no solamente algo digamos que sea un índice de de desgaste también nos acompañan a todos bueno mi libero yo creo que ya al final bueno ha sido una hora y media te agradezco mucho por aceptar la invitación que vuelvas tú a tus a tus yo también aquí tan rico compartir como siempre hemos soñado exactamente algún día en vivo en directo y sobre el escenario y bueno hoy por favor tengas un lindo tiempo allá y después bueno nos compartir de tu trabajo investigación eso por favor despídete con eso cuéntanos de qué se trata tu trabajo de investigación lo que estás haciendo allá y cómo podemos enterarnos leer más de lo que estás haciendo listo porque ya me están esperando quiero hacer un diálogo intercultural entre la aurizmia y las sabidurías ancestrales porque todo esto que Rudolf Steiner con tanto amor y tanto entusiasmo entregó a la humanidad desde un despertar de la conciencia todavía nosotros aquí lo tenemos de una forma muy intuitiva en los rituales ancestrales en las ceremonias en las formas como ellos todavía están conectados con las fuerzas creadoras de la madre tierra entonces digamos que ese camino más desde la voluntad hacia el pensar qué hacen los indígenas como el camino de la vida o como lo llama tan bonito este el médico argentino sergio grines el proceso del árbol de la vida y el proceso del árbol de la conciencia que es más desde la antroposofía como esos dos caminos se pueden unir y como Rudolf Steiner mismo lo sintió es el cuerpo es la vivencia corporal es el pasar por el cuerpo es el mover el que nos va a dar respuestas a como 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 estar más presentes y más conscientes y más armónicos con el mundo con nosotros con la naturaleza con procesos espirituales y es como la pregunta por cómo por el cuerpo todos estos pensamientos exacto y vivenciarlos y hacerlos parte de nosotros es mi proyecto de investigación pues mi tesis de investigación doctoral en el tercer año resultados de esa tesis van a salir espero el próximo año y no pues o sea estén atentos a las redes libertad aguilar en instagram y en facebook y así también pues yo voy publicando lo que voy haciendo bueno libertad entonces nos despedimos muchas gracias otra vez y gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta hoy gracias por sus preguntas por los comentarios y los esperamos la próxima semana con también pues con una charla muy especial la próxima semana tendremos a la maestra Sonia Mina la maestra Sonia Mina pues ya la hemos conocido profesora de matemáticas y vamos a estar hablando de la relación las matemáticas y la música en la pedagogía Valdor entonces los esperamos muchas gracias y adiós libertad gracias por estar aquí y a todos muchas gracias por esta invitación nos vemos pronto chao te quiero mucho adiós chao gracias a todos que estuvieron y a todas chao chao chao